Así como lo vimos partir, lo vemos llegar. Y nos complace inmensamente porque en un periplo tan supremamente largo de 133 días, todo haya salido perfecto. No hay detalle, no hubo incidente alguno, absolutamente nada que lamentar. Siempre estas travesías por los mares no dejan de tener un riesgo alto y afortunadamente aquí regresamos todos y todos bien. Ya daban aquí unos datos, llevamos 51 años navegando en el buque Gloria. Eso ya de por sí, haber pasado los 50 años es todo un mérito. Y ni qué decir de haber recorrido las 872 mil millas que ha hecho este barco. Ha sido un embajador de Colombia en 528 puertos de 77 países durante toda su historia. Y en esta ocasión lo hizo en 8 puertos de 8 países. Navegó, como bien se dice, 14 mil 193 millas náuticas y de las mismas 7 mil 880 lo fueron a vela. Lo cual quiere decir que hubo un porcentaje inmenso bajo esta modalidad. Su tripulación en estos 133 días estuvo conformada por 14 oficiales colombianos, tres oficiales invitados de Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional, tres oficiales extranjeros de Ecuador, Perú y México, lo cual nos llena de satisfacción, 49 suboficiales, 75 cadetes de los cuales 12 son mujeres, igualmente ocho infantes de marina y cuatro no uniformados. Esto le permitió a todos sus alumnos conocer más a fondo el manejo de este inmenso velero. Para el personal de alumnos fueron 133 días lejos de su escuela naval, pero 133 días llenos de nuevas experiencias y de un profundo conocimiento. Durante la estadía en los diferentes puertos que llegó fue visitado, óigase bien, por 74 mil 940 personas, las cuales pudieron apreciar el pabellón nacional, el barco ARC Gloria, sus instalaciones y todo lo atinente al mismo. Yo quiero felicitar a estos 75 personas embarcadas y me complace inmensamente que estén aquí nuevamente después de esa emocionante despedida que hicimos ya hace 133 días y me complace muchísimo que en el curso de los próximos minutos ustedes se puedan reunir con todas sus familias. A todos ustedes, mis felicitaciones al personal civil que los acompañó y en fin, a todos los que ocuparon este buque ARC Gloria durante toda esta larga trayectoria. A todos, mis felicitaciones y muchísimas gracias.